En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Hoy comenzamos el Adviento, entonces yo voy a celebrar la Vida de María, pero en el tiempo del Adviento. Para no repetir la misa de nosotros, yo voy a celebrar la Vida de 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 la Vida. Yo voy a celebrar la Vida de 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 la V Y pues todas las personas que están metidas de un modo consciente prácticamente en esta situación, los médicos, los enfermeros, pues todo un montón de gente que es un problema social, es un problema gravísimo que a lo mejor pocas veces se represiona, pero que son millones de muertes que hay en el mundo de niños que no tienen la culpa y pues no llegan pues a tener esa vida humana, esa vida física. Por eso pidamos perdón por estas madres muertos médicos, pidamos perdón por todos aquellos que cometen estos arrastros que al fondo por mucho que justifique, es muerto. Yo confeso ante Dios todo poderoso y ante los fieles hermanos, que he pecado mucho de que el sabido, la palabra, obra de bendición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que crecerán por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor de nuestro que quisiste que tu verbo se encarnara en el seno de la fe de María según anunciamos por el ángel escucha nuestras únicas y concede que proclamamos como verdadera madre de Dios la ayuda de su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de Apocalipsis del apóstol San Juan El ángel del Señor me mostró a mí Juan el río de agua que da la vida refugiente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del poder en el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida que daba doce cosechas al año una cada vez y sus hojas sirven para dar salud a las funciones ahí no habrá ya ninguna maldición en la ciudad estará el trono de Dios y del cordero y sus perdedores les darán culto lo verán en cada cara y levantarán su nombre y llevarán su nombre en la frente ahí no habrá ya noche ni habrá necesidad de almas o de sol porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinará por los siglos de los siglos luego el ángel me dijo estas palabras son verdaderas y ricas de crédito el Señor Dios que inspiró a los profetas ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve ya estoy a punto de llegar dichosos quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro Palabra de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Venga Lancemos vidas al Señor Haciamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de cúmulo y demos mis gracias Demos gracias al Señor porque el Señor es un Dios grande es un rey y más grande que todos los dioses en sus manos están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas el mar es suyo pues Él lo hizo y cambió la tierra pues la formó con sus manos Demos gracias al Señor Venga y cuesta en perdón y adoramos y bendiramos al Señor que nos hizo pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él nuestro pastón y nosotros sus orejas Demos gracias al Señor Señor el reino del reino de Dios y su justicia que me dará las demás cosas Aleluya Aleluya El Señor tengo ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén alerta para que los vicios la leaguez y las preocupaciones de infancia no entorpezcan su mente y aquel día no sorprendan desprevenidos porque caerán de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Ven pues le hago oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra de mi Señor Que lo voy a dar a Dios por Dios que lo voy a dar Estamos nosotros en sintonía con todos aquellos que, por invitación del Papa, ofrecen una misa, una oración, por todos estos niños que fueron engendrados, pero que no dejaron hacer. Y realmente, pues, aunque se pueda justificar, como decía, muerte en asesinato, no hay otra. Por enfermedades, por cosas, se dicen que no, pero en lo hondo, en lo hondo. Aunque la Iglesia tiene el suposijo de derecho canónico, cuando está en llegar a un peligro de muerte la madre o el niño está seguro de que va a su fin, bueno, pero eso hay que demostrar que se puede hacer. Exacto. Este permiso, pues, es el aborto, pero es una cosa demasiado restringible, ¿no? Entonces, no necesitan paz, ¿no? Y entonces, cuando uno ve las estadísticas, cuando uno ve las estadísticas, uno se queda sobrado, yo no tengo el dominio en las estadísticas, pero hace varios años, hace como 10 años, había más de 400 mil abortos aquí en Venezuela. ¿Ves? Entonces, uno ve esa situación, poco a los muchísimos manos, no sé, no sé si eran 40 millones al año que había en el mundo de estos dos nacidos. Entonces, es un problema grave. Es un problema grave que, donde no hay una consciencia, allí no existe una consciencia, sino que en este mundo, en este mundo, en esta sociedad, de cualquier tendencia, de cualquier tendencia, ¿no? Es que, ¿sabe un embarazo? Igualmente, ¿sabe un embarazo? Igualmente, ¿sabe un embarazo? No hay un embarazo de esos niños, ¿no? No hay un embarazo de esos niños. Yo una vez estuve en Cuba, y en un cuarto llamado San Cristóbal, que queda entre el río y la valla. Yo estuve allí visitando, y una hermana me decía que ese cuarto había un 20 abortos al mes. Y el otro de los jóvenes que, eh, venían allí, y, como ahí no hay problema en el aborto, no hay, y me gozan. Entonces, vengo a sacar a este muchacho. Bueno, lo veo. Y aquí en Venezuela, fue un negocio, un negocio inmenso. Y es, yo le digo, no hay una consciencia, no hay, pero salí embarazado. Y, como hay tantos, tantos modos hoy de, de, este, frenar con ese crecimiento, o, o llegar a ese aborto, entonces, pues, es una cosa increíblemente. Es la pérdida de la humanidad del ser humano, ¿no? Y nosotros lo vemos en, en todas clases de personas, porque, a veces no es la mujer sonda, o no es la joven sonda, sino, a veces es, es el papá que le dice, no tienes que abortar, o a veces es la misma mamá que le dice también, no tienes que abortar. Y los médicos, como no, no hay la humanidad del ser humano, muchas veces no hay una, una conciencia cristiana, pues, menos todavía. Pero eso es producto de la sociedad que está viviendo, de la sociedad de, del placer, de la sociedad de, del facilismo, de la sociedad de, de esa sexualidad. Bien, este, entonces creo que es un momento de reflexión muy duro, muy, muy crudo, muy difícil, porque, ¿cómo hacer llegar este mensaje? ¿no? ¿Cómo hacer llegar este mensaje? De un modo general, ¿no? Y muchas veces, en estos países, los gobiernos, los primeros que hacen, es permitir el aborto. Entonces, muchas veces, en los países cristianos, hay una ley que, que despenaliza la voz. Entonces, imagínense. Si, 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 si a un pelado, si a otro, este, somos muy legítimos, cuando no hay ninguna pena, o cuando no hay ninguna objeción, desde el punto de vista de la vida, pero, imagínense, podemos parar, ¿no? Y, en la situación que nosotros estamos viviendo, aquí en Venezuela, conciencia, que cada uno la conoce, que, que uno conoce nuestros jóvenes. Pero, ya ven, yo, nosotros somos nuestros hombres. Esto es algo que se viene a inventar desde hace muchos años. Porque ya hace un año se hablaba del aborto. Y cuantos libritos, o sea, recuerda la revista que no hay una revista que se llamaba la revista protesta, la revista cristiana, en 17, 16, y ahí se sacaban muchos otros temas, sobre la droga, sobre el aborto, sobre muchos temas de estos tiempos. Entonces, se venía reflexionando. Y cuantas veces, las conferencias discopales no enviaron un grito de alerta en aquellos años. Hay documentos de las conferencias discopales que llaman para eso. Pero, si lo que estamos viendo en la televisión es eso, ¿qué podemos esperar? Por la televisión nos enseñaron a robar, nos enseñaron a hacer falsos con las telenovelas. Bueno, todos los que, 20, 30 años, viendo esas telenovelas y viviendo toda esa cantidad de cosas. Desde hace 10 años o más, hemos aprendido a ser, o sea, también una propaganda de homosexualidad tremenda. Y vean que los programas de reyes, los programas que pasan en la televisión, esos programas que van a ser rey, con que ellos son los cristianos. Y los programas que no somos puros o consensuales. No lo somos, sino que ellos ven en esa cuenta de ellos. Y aquellas actas de más loca. Que eso todo es comercio, pero eso proyecta una imagen que el hombre no se la traga. ¿No? No se vuelve a ver lo que la reflexión es muy fácil, o sea, sería muy útil. Y si en medio de todo esto, hay un silencio de los cristianos, de los cristianos, de los cristianos, de los sacerdotes. Entonces, bajo, Dios como que está escondido, ¿no? Dios como que no lo veo. Claro, no es así tampoco. Es una crisis social, es una crisis mundial. Pero es precisamente una crisis que se llama pérdida de la parola. Pero había que decir que es pérdida de la parola. Porque el Dios que, el Dios que es exigente, el Dios que exige la vida, el Dios que reclama la entrega total, no se lo da, no se lo da. El tema fascista es santero. Porque santero va a ser, pero le da la cara. O es más fácil ser de otra, de otro grupo cristiano, o de otro grupo de otra religión, porque se hace lo que se quiere. Y nosotros, como católicos, bueno, ya, ya vemos gente, que hay mucha azúcar que sale acá. Bien, entonces, que el problema es que es grave, ¿no? Y el problema es que involucra a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo eso? ¿Cómo denunciar? ¿Qué denunciar? Cuando nos pueden llamar locos o cuando es un sinsentido. Algo de eso en esta vida es como algo absurdo. Porque es algo que cada día se va haciendo más legal, o se va haciendo más normal. Como la droga, como todo eso, o sea, nunca lo es. Pero en esta sociedad que se va a matar y que es contra. Nosotros lo vemos mismo, como los problemas se han ido ahora abajo, con el paso de... No así como la delincuencia. Vayamos a cualquier cuerpo del universo, y eso es lo que viene. Hay secuestro, hay secuestro, hay secuestro. Y hay robos, hay documentos, una cantidad de situaciones muy dura, muy difíciles. Son pérdidas de valores, son pérdidas de Dios cuando ya está eso. ¿Cómo recuperar? ¿Qué hacer? Entonces, aquí la Palabra, aquí la Palabra nos da como una propuesta, ¿no? Entonces dice, la primera lectura del río de la Apocalipsis es una propuesta de vida. Porque aquí está hablando del río de la vida, del agua viva. Entonces es una propuesta de vida. La Palabra, en este final del Apocalipsis, es la vida plena, la vida total. Porque es Dios en todos, en la Nueva Jerusalén, son los 144.000 que alaban, que cantan, que danzan, que aman al Señor. Son los 144.000 hermanos. Allí es un reclamo de vida, porque la presencia de Dios es vida. Y en toda vida. Porque es una vida que es física, que es psicológica, que es espiritual, es una vida que es colectiva. Es una vida que allí, en ese final del Apocalipsis, es una vida que es paz, que es alegría, que es plenitud, que es felicidad, que es alabanza, que es fraternidad, que es una realidad social. Por eso, desde Dios, desde Dios, desde Dios, ya es una vida total. Por eso la presencia de Dios es vida para cada uno, para cada uno, para cada uno. es como un rapido, como campana lanzada al viento. Entonces, hay que entregar el corazón para que el Señor nos recueve, para que meta, y cada uno le traba ese Espíritu Santo, que no nunca está dormido. sino que siempre está inquieto ¿no? entonces creo que como que una propuesta como una luz como que una orientación es recuperar a Dios porque recuperar una Dios se recupera todo lo demás se recupera la moralidad se recupera la conciencia se recupera la justicia misma bueno yo les dejo ese mensaje yo les dejo ese mensaje que está en un mensaje del viento pero de verdad hoy yo estaba en Italia porque yo estaba en Italia cuando yo iba a ir aplicando la prensa que yo hice y al final uno queda asombrado como aquellos hombres mujeres los evangelistas cristianos Felipe, Esteban, Róforo, Nicanor ese hay unos cuantos más en aquel inmenso imperio romano de 50 millones de habitantes con 47 con la creación de los 47 países que formaron en Europa el cristianismo fue como una luz que se encendió en un caña de árbol con el 6 de la febrero de la vida los cristianos fueron lucecitas por toda esta vida en el año 40 ya había una comunidad cristiana en Roma en el corazón del imperio y el extremo del imperio quiere decir que en el año 40 ya el misterio había incendiado desde el amor de Cristo de los seguidores de Cristo el Imperio Romano. Toda Europa estaba llena de comunidades cristianas por todos lados. Y eran hombres y mujeres, grupitos pequeños y con la acción libre del Espíritu Santo era un testimonio, era una luz. Por eso conquistó completamente todo aquello. Por el testimonio de hombres y mujeres, ¿qué hacían aquellos hombres y mujeres dos cosas? La fraternidad y la solidaridad. Hoy tenemos que hacer un permiso, porque el único modo de incendiar del pueblo de Jesucristo y del Espíritu, nuestro país y nuestro mundo, tiene que ser, dejarte el Espíritu obtuve en cada uno y en cada uno. Porque de ahí todo lo dejó así, por el testimonio de hombres y mujeres, muy sencillos, donde todos eran hermanos, se trataban como hermanos y a los que se allegaban también los trataban como hermanos. Bien, entonces, puedo hablar de mucho tiempo que lo mejor no, o más algo hasta acá, pero creo que ahí está nuestra propuesta. Y el aliento es renovación de la vida, es renovación del corazón, es renovación del alma. Entonces vamos a pedir al Señor en este tiempo que nos renueve. Y que renueve a todos aquellos que tienen la responsabilidad durante este problema de la boca, de los no nacidos. Ya sean los médicos, ya sean los enfermeros, los padres, las mamás, los jóvenes, que nos renueve. Y que renueve a todos aquellos que el Señor actúe en esa conciencia, ¿no? Y entonces que se den una paternidad responsable. Amén. Vamos a hacer una paternidad. Yo quiero pedir por todos estos niños y niñas que durante muchos años han sido muertos por la inconsciencia, por la comodidad, por la sexualidad, por la y la responsabilidad, roguemos al Señor que peticiones le hacen por al Señor. Por las personas que se encuentran en este momento presas, que están cumpliendo, algunos con su causa justificada, otros sin causa justificada, roguemos al Señor que es el Señor. Te lo creemos al Señor. Por las personas que se encuentran para practicar el laboratorio, para que le expliquen que la iglesia es el día de hoy. Te lo pedimos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Para que los educadores y todos aquellos que pueden formar a los jóvenes, a los niños, a todos, hagan esa visión en términos de alertar, de abrir esperanza, de sembrar la importancia de la vida. Te lo pedimos al Señor. 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 En este momento, en este momento, en este periodo, si esos niños pudieran hablar, que le va a dar una oración de tomar conciencia. A ti que eres y reina por los hijos de los hijos. A ti que eres y reina por los hijos de los hijos. A ti que eres y reina por los hijos. A ti que eres y reina por los hijos de los hijos. A ti que eres y reina por los hijos de los hijos. tu hijo, y te alabamos con la obra admirable de tu prevención. Pues, en una humanidad dividida por la generalidad de las discotecas, tú diriges las voluntades para que les pongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unidad. Con tu acción eficaz consigue que las luchas se pasiguen, crezca el deseo de la paz, que el perdón es el odio y la indulgencia a la desgracia. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman si se salgan. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos manda el cielo vida en verdad y de su gloria. ¡Hasta la próxima! en el cielo en mi muerte en mi nombre en el Señor Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo a ti pues Padre que gobiernas el universo te bendecimos por Jesús que ha abierto en tu nombre eres la palabra que nos salva la mano que impide a los pecadores el camino que conduce a la paz Dios Padre nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo a quien entregaste la muerte para que nos convirtieramos a tu amor y nos amaran por eso celebrando este misterio de recesco de reconciliación te rogamos que santiquiti con el consejo del espíritu de estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato porque mismo cuando iba se iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó paño en sus sueños dando gracias a que el Hijo le partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que se ha entregado a todos ustedes del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza del rey eterno que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de causar esto en conmemoración en conmemoración que se ha entregado en conmemoración que se ha entregado en conmemoración que se ha entregado en conmemoración hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestro Señor Dios nuestro tu hijo dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tu nos entregaste y al sacrificio de la reconciliación perfecta aceptamos también a nosotros Padre Santo juntamente con la ofrenda de tu hijo y en la participación de este banquete concedernos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concorde y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como el signo de un gran instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en unión con el Papa venerito con nuestro bispo Freddy con los demás sonismos y todos los pueblos santos recibe en tu reina a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuyas tesoro tú conoces aquí hacemos presente pues a todos estos niños que nacimos y a todos los que han muerto de mal modo justamente y recomendamos también a nuestros familiares a nuestros amigos todos nuestros hijos recibe en tu reino a los que los hermanos y hermanas que se denmeó en el Señor y a todos los que juntos cuyas te conociste así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu hijo unidos compañeros de la Virgen de nuestra Madre con todos los santos reúne también a los hombres y mujeres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde rige la plenitud de tu paz decimos como hermanos y hermanas por Cristo con él a ti Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos llenos de la Virgen unidos en Dios nuestro Padre que le vamos a esta oración que Jesús nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu mundo vibra a nosotros tu reino agracie tu voluntad y la tierra en el cielo damos hoy lo informante cada día perdona nuestras prensas como también nosotros perdonamos a los que nos ven no nos dejes caer en la limitación y vivan los del mal vivanos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados con tu y se encorne vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda actuación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro salvador Jesucristo derrama al Señor sobre nosotros la paz y la paz profunda que lleguen también a tu honra que lleguen y cometen estos errores que tú actúes en esa conciencia y les dejes dolor y miembros por eso Señor no miren la discriminación y miren nuestra fe regámanos la paz y la vida tu querida si reina con los siglos de los siglos la paz del Señor y con todos y con todos los siglos como armar los siglos de los siglos que están en la paz de los siglos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 es un instrumento pues diabólico donde no evita la concepción de los niños pero si evita que se aniden en el útero o sea el útero vive enfermo y no permite que el niño que está recién fecundado pueda quedarse y crecer allí y eso es algo tan delicado porque muchas veces dentro de nuestra misma iglesia muchos matrimonios comunes y tienen arrastrado ese pecado algunas veces quizás sea por ignorancia pero yo pienso que ya de la ciencia de la cultura yo pienso que la gente debe consultar bien a su médico y plantear un método de estos que no son anticoceptivos porque si hay concepción son métodos abortivos son métodos que destruyen la vida pues en el vientre materno y que sabemos que así como lo dijo Jesús que la sangre de justos de todos los matrimonios clama justicia también lo dice San Juan en la comunión que todos esos matrimonios que fueron asesinados claman pues piden la divina justicia de Dios sobre sus verdugos pues sabemos que también esa sangre inocente de esos niños no nacidos están delante de la presencia de Dios por eso debemos hacer mucha reparación por nuestra iglesia y mucha reparación por todas esas mujeres es que teniendo ese doble de la fecundidad ha optado pues por destruir la vida fíjense que hay tantos y tantos matrimonios que piden diariamente pues tener un hijo y que sufre pues por no poder pues tener el descendencio y sin embargo con tantas otras personas por otro lado abortando abortando cuando el padre lo hablaba en la estadística yo recuerdo que lo dijo por cada tres segundos que pasa hay un aborto en el mundo o sea que durante el tiempo que nosotros dedicamos a la risa multiplica la cantidad de abortos que han ocurrido y de otras injusticias pues también como también ocurre a través de la fecundación artificial donde para producir un niño en un laboratorio fecundan hasta 13 de 14 y los demás son desechados como si fueran unas casas como si fueran digamos las sobras pues de un pollo que uno está preparado y donde también pues no se ha venido toda esa parte ética moral de los médicos y de los matrimonios involucrados en ese tipo de fecundación y tanto en las cartas nos dicen que se va cometiendo y que nosotros tomamos conciencia pues de que también nosotros estamos siendo afectados por medio de esto como por ejemplo las operaciones estéticas muchas veces nosotros que digamos que tenemos una participación dentro de la iglesia la gente se nos acerca a consultar por ejemplo en mi caso se nos acerca a una persona que se le murió un familiar en el estrenero y le pide no hay que incinerarlo para poderlo traer entonces le preguntamos eso es pecado eso es tolerado por la iglesia que la persona quede en su cuerpo y se traiga en la ceniza y bueno dice la palabra que no te da razones que se juega y que si la iglesia si lo permite la iglesia no tolega o no no pone ninguna traba con eso y así de esa misma manera yo por ejemplo a veces me preguntaban sobre esas operaciones que se llaman estéticas pues esas operaciones con silicón y bueno de verdad que uno muchas veces como matórico tiene muchas ignorancias y bueno más de una vez yo respondía bueno no sé eso queda eso queda conciencia pues de cada tiempo eso me está haciendo un daño a nadie pero no festeja a nadie pues no y les cuento eso pues a nivel de un testimonio muy fuerte de nuestra vida de mi familia de mi vida en particular y se lo contaba hace poco a la mamá de un niño que estuvo ya con mi hijo pues voy a buscar la gente de la reunión y por un lado me terminó jugando los niños y por otra parte todos los papás y las mamás echando cuenta un típico pues de una reunión de entre niños y los papás hablando y la señora comienza a contar yo de aquí no he operado no sé cuántas veces y de allá no he operado no sé cuántas veces y bueno todo el mundo pues pendiente de su cuello y lo que uno comentaba menos yo calladito hasta que ella y nos dice bueno y usted señores eso que opina usted le dije pobrecita yo no quería hablar pobrecita le dije yo a quien le preguntó yo le digo mira yo antes yo lo que me dije pensaba a ver mientras tú no le estés haciendo un daño a nadie pero hace 5 años cuando estaba por nacer ni nada Gabriela María de Rosario la chiquitina que está ahí que ya está por cumplir sed yo le digo a ella hace 5 años yo me di cuenta de que Dios me va a hacer rendir cuenta a cada una de las personas que han malgastado un quirófano médico tecnología y tiempo en ese tipo de operación porque ese día que mi esposa lleva a Lupe a mi hija ella tuvo un desprendimiento total de la placenta es decir la placenta salió y la vida estaba adentro de lo cual la pedía de que me hicimos me ha dicho que ya 20 años no conoce a una mujer que haya dado a luz con desprendimiento parcial de la esposa fue contada de placenta y este vivo y este vivo en la lectura también cuando hay un desprendimiento de placenta se necesita se necesita urgentemente un necesario inmediato para salvar al bebé y para salvar a la madre porque los dos ocurren riesgos digamos la placenta es la que cuida pues totalmente al bebé lo alimenta le da oxígeno lo sustenta y si no tiene ese habitáculo pues muere y la mujer si tiene el niño y no tiene dentro de la placenta el niño es un cuerpo extraño a ella que la infecta y la mata también y resulta que ella nace entre el puente del 23 de enero que es el día de la fiesta y un fin de semana y resulta que por ese puente todas las personas que se hacen ese tipo de operación tenían ocupado todos los pirocos con los alimentos y el médico estaba desesperado yo como no entendía la realidad de lo que estaba pasando estaba muy tranquilo y hasta había oído que el médico llamaba a una amiga y llamaba para ahora estaba desesperado yo no me di cuenta de la gravedad de la situación hasta que ni otro médico que me dijo tranquilo señor yo soy el que voy a operar a su esposa que voy a hacer a cesar y tal y dice a ver ¿por qué usted decía que está ahí el ginecostés que ha atendido los otros dos partos que le debemos tanto cariño que no tiene tanto ¿por qué va a venir otros médicos que no conocemos que aparte no era no solamente la ginecostés sino que era internista o un público o de todo y dice ¿cómo será que está pasando algo raro y entonces ahí yo me di cuenta que las dos están muriendo de hecho mi hija ella no había un biófano porque se me pidió la ciudad entre la habitación y el quirófano con mi esposa que era a través de mi hermana que comenzó la habitación y hacer bueno y hubo el abuso sin tener placenta ella dio la mujer la bebé la parión y y la niña la resucitan los médicos cuando ella nace pues el señor bueno a través de sus instrumentos como dice el CST los médicos pues recorraron a los médicos que son instrumentos de Dios este bueno fue resucitada normalmente está 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 abierta entonces yo le digo a este señor le digo por eso si mi hija se muestra como debe haber cuantas personas que tuvieron un accidente que en verdad necesitaba un médico necesitaba un quirófano necesitaba el material que está aquí los instrumentos y tú lo tenías ocupado porque querías ver que tus atributos pues femeninos fueran más resaltados pues Dios te iba a hacer rendir cuenta de las cuantas que habían ocurrido o personas que por no tener dinero para pegar a los niños mueren esos niños y otros para gastarnos ese mismo dinero este por validad por simple validad entonces bueno la fiesta ya se acabó ahora entonces yo le hice obligación porque ya no qué más decir y se refiere pero es así nosotros tenemos que tener la valentía y la claridad pues enseñar estas claridades de la ética cristiana no solamente en la parte médica sino también en nuestra parte de nuestros quehaceres diarios digamos el que tiene un trabajo es un trabajo el trabajo es un hogar es un hogar el que lleva una vida religiosa es un día religiosa es tener esa ética esa moral cristiana que la vemos las manos en toda la palabra de Dios que tenemos como madresa sagrada también la Santísima Virgen igual que la madre de Juan Pablo Segundo sabía que corría el riesgo de ser apelida por traer ese bebé de la tierra de morir de dar su vida y así vemos tantos ejemplos de valentía en la mujer pero a la vez vemos también ese gozo pues de ese fruto fíjense que en esa lectura de hoy de la primera lectura se habla de ese río de la vida y de ese agua de ese agua frondoso que da junto a su tiempo de ese agua que está a la orilla del río y que su hoja no marchita dice Santisabel que ese agua es la Santísima Virgen cuando le dice bendito el fruto de tu vientre la María es un agua fructífero tiene el mejor fruto de su Cristo y ella misma es el modelo pues de cómo ser cristiano fíjense que en este día que el Papa nos ha pedido que haremos por la vida naciente me recuerda mucho esa explicación que da en un foro sobre ese anciano que visitaba Jesucristo en o sea era su discípulo oculto Nicodero muy bien porque Nicodero una semana antes de la pasión de Cristo se le acerca a Jesús y le pregunta pues sobre la realidad eterna que ir a la vida eterna la realidad iba a seguir a Jesús aunque lo hacía en secreto por temor a que él irá por temor a los sabios a los argentinos a los religiosos pues de su tiempo y Jesús le dice tienes que nacer de nuevo tienes que nacer del agua y del Espíritu de Dios y él no entiende aquello a él luego él no entiende esa lección y él le pregunta a Jesús pero en qué caso yo que ya estoy viejo tengo que devolverme para el vientre de mi madre para nacer de nuevo y Jesús le dice dijo esta clase te la voy a dar la próxima semana 20 el otro día te espero ya en el Calvario el otro día allá en la otra clase y así fue porque en el Calvario ayer sí tuvo la voluntad día de seguir a Jesús ya públicamente con otro amigo con José en el Calvario y es allí donde Jesús le dice le termina de dar la respuesta al hijo de él cuando estando en con José le paría cerca pero más cerca de la cruz están María y Juan y Jesucristo le dice Juan ahí tienes a tu mano y como diciéndole a a Nicodemo que estaba tres pasos más atrás Nicodemo no necesitas entrar otra vez ya estás muy bien o va a estar otra vez viviendo de tu madre entra más bien al corazón de la mía y allí vas a ser transformado vas a ser cristiano vas a ser otro Cristo ese monte que Dios Padre descubrió para que el verbo eterno se hiciera hombre ahora va a ser mismo un monte para que el hombre que es una criatura que es el hombre para que te acuerdes de ser santo que es una criatura tan insignificante tan pequeña tan pasajera se haga eterno en el mismo monte que el eterno se ha hecho hombre de baja cristianizada ahora no vas a ir al miembro de tu madre sino al miembro de la mía ahí piensa tu madre hazte uno como yo y vemos que esa fecundidad de la mía cuando ella acepta esa misión del calvario esa materialidad de la mía sobre los discípulos de Jesús porque fíjense que desde el punto de vista gramática podría ser hasta hasta redundante la misión le dice a Juan ahí tienes a tu madre entonces ya no hace falta aclararle a la mía está claro que ella es la madre pero no es que sea redundante sino la misión de Juan que es ser hijo de la mía entonces a María le dice y tú María mujer ahí tienes a tu hijo no hay que esperar a redundante Jesús sino es que a Juan le dice hijo ahí tienes a tu madre la llama la compañera me deciden la sigue la acompáñala la lleva a tu casa y a María tiene que volverse a regalcar porque no vaya a ser ese hijo que somos cada uno de nosotros nos escarrilemos nos vamos por otro camino la dejemos solos y nos olvidemos de esa madre de ese modelo de santidad y por eso entonces le dice María ahí tienes a tus hijos y se te va sálvalo aparece de allá en la camisada recuerda de las armas consagradas que es lo que debe de hacer es cancha por aquí las manifestaciones en el espacio la amenaza del sol María porque si no eso si no se va a olvidar de todo y se va a descargar de todo entonces ahí tienes a tus hijos es una doble visión de Jesús la visión del hijo y la visión de la madre y María tiene este lugar en este recuso santo ha mostrado que ella misma es esa placenta santa de Dios para dar hijos a Dios y que estamos en ese refugio seguro incluso cuando veíamos en la noticia hace poco que rescataban esos 33 dineros de la profundidad de la tierra era como una analogía también con esos abortos de como los niños están ahí en defensa dentro del ambiente de la madre y como una felicidad de esa que tiene que salir uno a uno a la vida a la luz salir a la luz de Dios a la luz de esta tierra entonces esa es la batalla que nosotros vamos a ganar la batalla de la vida Jesús dice que en el inicio de los hechos de los apóstoles es el autor de la vida es la vida misma entonces nosotros que seguimos a Jesús pues tenemos que ser esos discípulos esos apóstoles de la vida ser defensores de la vida de lo sagrado de esta vida lo sagrado de esta vida y y buscar identificar de ese error de la mala de ese error del niño ese error del padre de la familia que es la cuna pues donde fecunda la vida es ese agua torcosa pues que da ese fruto a su tiempo y es el fruto bendito que es el mismo Cristo es lo que la vida quien quiere que nosotros produzcamos en nuestra vida a Jesús reproduzcamos la imagen de Jesús esa imagen desfigurada por el pecado pero que fuimos creados a su imagen en la semejanza esa misma imagen es la que debemos nosotros reproducir por eso yo lo que diría para continuar esta Virgen debemos rezar ese rosario que Luis trajo para que es el rosario de los no nacidos mi esposo y yo tuvimos la oportunidad desde el 2009 no, mejor que lo diría de estar aquí en ese lugar de esa manifestación en el 20 Maranata se llama el campo de los corazones unidos de Jesús y María y eso es lo que el mensaje porque ella dice que debemos hacer mucha reparación de la vigencia por esos crímenes y el pedido que hace el cielo que se detenga esa abominación desoladora que ha traído más víctima que toda la guerra juntas de la humanidad el aborto pues la vida denuncia como uno de los crímenes más atroces porque matan a la persona en el momento que menos puede defenderse por la cooperación de que más tiene el deber de cuidar y de la fuerza de la vida que es la madre y la madre entonces hagamos este rosario de preparación por nuestra indiferencia por nuestras ambiciones por no haber proclamado y por no haber denunciado por la misión profética que hemos recibido en el bautismo estos malos que dañan la humanidad entonces ven a algunos pues a dividir el primer misterio y después otro el siguiente así vamos participando todos de este santo rosario